Falaz y en cierto momento ofensivo discurso de la oposición, tenemos una realidad bastante distinta, señorías. Este Gobierno nos ha presentado unos presupuestos sociales, diría yo, un presupuesto eminentemente social, porque se dedican 81 euros de cada 100 a sanidad, política social y educación. Es un presupuesto, además, que garantiza unos servicios sociales de calidad. Unos servicios donde yo diría y me gusta remachar, donde se apuesta por la eficiencia, la eficacia, porque son temas muy importantes y donde el objetivo prioritario, sin ninguna duda, son las personas. Hemos escuchado, señora consejera, con mucha atención toda la exposición, pero entre que no tengo mucho tiempo y solamente me voy a dedicar a remachar algunas cosas porque suponen importancia para ciertos colectivos a las que se les dirigen. Mire, hay dos cosas que quiero decir. Estimamos altamente positivo el incremento de los fondos para la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad de las personas en situación de riesgo y exclusión social o con dificultades. Pasa de tener 770.000 euros a 2.742.500. Es un 250% más que llegará, y esto más importante, no solo a 3.100 personas, sino que para muchos de ellos va a suponer un contrato de trabajo que le va a sacar de esa situación de exclusión. El otro programa que querría decir es que se ha conseguido de los fondos sociales europeos, dentro de la innovación de iniciativas locales de empleo e integración social, y otro también para promover esa promoción social, que consiste en un programa de garantía de empleo juvenil. Pero la incorporación del ámbito laboral es importante y en este momento va precisamente para menores tutelados, como decía la consejera, ex-tutelados, así como a menores que han tenido o tienen medidas judiciales. Dos programas que ha comentado efectivamente la consejera, pero que yo hago una mención especial sobre ellos, porque en ellos incide el tema del empleo. Una reflexión, señorías, porque el objetivo empleo también en estos ámbitos de la inclusión social y la tutela del menor creo que dice mucho y dice muy bien de este Gobierno. Es que no sé por dónde voy a seguir. De nuestros mayores solamente diríamos que hay 216 nuevas plazas más de residencia y 44 para centros de día y que se van a atender a alrededor de unas 2.450 mayores en residencia y cerca de unas 1.000 en centros de día. Me voy a sosegar porque, entre que no tengo tiempo, por lo menos lo que diga lo voy a decir tranquilamente. Bien. Se ha hablado de familia. En el apartado presupuestario de familia se consolidan, se consolidan… SEÑORA PRESIDENTA. Señora Soler, perdón un momento. A los grupos de la oposición se les ha permitido cinco minutos más a cada grupo de tiempo. Con lo cual, susiégase, como usted dice, y puede hacer uso del tiempo que necesite. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor presidente. Bien. Entonces, mire, la Dirección General de Política Social ha desarrollado programas dirigidos a atender a los colectivos más vulnerables y todos ellos, todos los programas, son producto de un trabajo conjunto con aquellos a quienes se va dirigido. Se ha convocado a todas las organizaciones a foros de participación y se ha creado, nos decía la consejera, la mesa de recursos de acogida con unos objetivos muy bien definidos. Hay un grupo de trabajo, se va a hacer un mapa de recursos y un protocolo de derivación que aportará al Ministerio, esta Dirección General, para que él tenga una visión real de nuestra comunidad. El apartado de familia, decía antes, se consolidan los programas de valoración, de intervención, de apoyo a familias con menores en riesgo, de exclusión social y el programa de encuentro familiar. Consolidar en estos tiempos, señorías, no es poco importante. En materia de igualdad, en el capítulo 2 se produce un incremento del 81,37% debido a proyectos cofinanciados con el Fondo Social Europeo. Se van a elaborar estrategias de actuación de conciliación y de coordinación de viveros de empresa para mujeres. Se promueve su iniciativa, la iniciativa de las mujeres, su actividad empresarial y es una apuesta de esta consejería porque, además, se va a contemplar un seguimiento, un servicio de acompañamiento a esas personas y un servicio de formación. En el área de prevención de violencia de género, a la que es muy, muy sensible esta consejería y, desde luego, esta consejera muy sensible, se consolida la red de recursos de violencia de género. Está estructurada en torno a los centros de atención especializada, los CAVI, las casas de acogida, el servicio de atención psicológica a hijos menores a cargo de esas mujeres y el dispositivo de atención telefónica urgente. Sin olvidar que es un tema transversal el tema de la violencia de género de la que también se ocupan el resto, diría yo, de las consejerías. Ah, y quería hacer una aclaración respecto a la atención a la dependencia, que se nos ha tildado de poco. Yo remitiría a la oposición al SISAB, al Sistema Informático del Inserso, que dice que, sin los datos del 14, sin introducir los datos del 14, solo hasta diciembre de 2013, somos la comunidad autónoma, la séptima comunidad autónoma que más personas dependientes atendemos en relación a la población total de la comunidad. Son datos del SISAB, no de la comunidad esta ni de gobierno ni están manipulados. Somos la séptima. Si se introduce la atención que hemos tenido de diciembre de 2013 hasta ahora mismo, posiblemente podríamos ser la cuarta o la quinta. Hombre, no sé, no será para tirar cohetes, pero bueno, que alguna vez contrastemos con otras comunidades y somos 17, de que no somos ni tan malas, yo diría que somos estupendas. Bueno, ha sido una somera descripción de lo que abarca esta parte del presupuesto, que reitera lo que decía al principio de mi intervención. Estos presupuestos, señorías, aunque a pesar de todas las dificultades económicas que pudiéramos tener, nos confirman la puesta decidida de este Gobierno por unos servicios sociales de calidad o lo que es, en realidad, la puesta decidida por y para la atención de las personas de la región de Murcia. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora Soler. Tiene la palabra la señora consejera para contestar a los grupos. SEÑOR PRESIDENTE. ¡Gracias! SEÑORатиии Уppr Exacto 4º Gracias.